¿Qué puedo decir, qué puedo hacer más que recordar que fuimos una estatua junto al mar sin forma exhausta y sin sentido olvidada en un rincón del destino? ¿Y cómo ocultar, cómo perder todos los momentos en que nuestra mirada nos dejaban para vernos muertos después de un beso? ¿Qué puedo decir, qué puedo decir, qué puedo decir, qué puedo decir? ¿Qué puedo decir, qué puedo decir, qué puedo decir, qué puedo decir? ¿Qué puedo decir, qué puedo decir, qué puedo decir, que no apagues la luz cuando te tengas que ir? Porque en lo oscuro no distingo mis temores de los tuyos ahora como te voy a dejar ahora como te voy a extrañar voy a buscar una esquina en el mar donde te pueda yo recordar ¿Qué puedo decir, qué puedo decir, qué puedo decir? como te voy a hacer yo creo que ahí yo creo que ¡Qué puedo decir, qué puedo decir! ¿Qué puedo decir, qué puedo decir, qué puedo decir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!